¿Alguno de tus hijos necesita un tratamiento de endodoncia en una pieza temporal o en un diente de leche? La diatría que nos va a hablar de un sistema rotatorio para la instrumentación de conductos o para la realización de pulpectomías, es decir, en dientes infantiles o en dientes temporales. Para eso invité a la doctora Daniela Campos Mendoza. Bienvenida Dani. Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí. El gusto es de nosotros porque te recibimos y veo que además ahora nos vas a hacer una demostración o una descripción de cómo se hace, porque veo los instrumentos que están aquí ya preparados. Va a ser muy útil y representativa para los padres de familia que están interesados en saber cómo se realizan actualmente estos procedimientos. ¿Cómo describirías este procedimiento a los papás de los niños? Claro. Bueno, estos sistemas rotatorios se utilizaron inicialmente en endodoncia, que es donde surgieron, ¿no? Pero posteriormente, pues, odontopediatría, como sabemos, el trabajar con niños hay que trabajar rápido, ser lo más eficiente posible y que sea lo menos doloroso también. Bien. Entonces, por eso ya la evidencia científica optó por, ¿por qué no utilizarlos en nuestra área? Para facilitar el trabajo y sea un poco más fácil para nosotros y, pues, también para el paciente. Entonces, en realidad son instrumentos que giran, por eso es la palabra rotatorios. Utilizan limas que, en lugar de utilizar las manuales, utilizan limas rotatorias para que sea más rápido. Aquí estamos viendo. Nosotros lo podemos encontrar como referencias, pues, a lo mejor en Internet, bajo los títulos de instrumentación rotatoria en dientes temporales o dientes de leche, dientes caducos, como ustedes lo quieran llamar, endodoncia rotatoria en dientes infantiles o instrumentación rotatoria para realizar procedimientos de pulpectomías. Que una endodoncia infantil, pues, prácticamente es lo mismo que una pulpectomía. Llámenlo como ustedes quieran, es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Sí, así es. Para fines prácticos, pues, utilizamos el término endodoncia, pero en odontopéatría se le conoce como pulpectomía. ¿En qué casos en específico se debe de realizar este procedimiento de endodoncia? ¿Con un tratamiento con instrumentación rotatoria o con una instrumentación manual, como se hacía anteriormente? Bueno, se utilizan principalmente en caries muy avanzadas. O sea, caries que ya hay dolor, ya hay dolor nocturno, espontáneo, que ya no cede con el medicamento, que ya los papás nos dicen es que no durmió, con cualquier cosa le duele. Entonces, ya es un signo de que esa pulpa, pues, ya fue invadida por bacterias, son caries extensas, que incluso ya hay abscesos o celulitis facial, que, pues, obviamente antes de optar por extraerlo, el objetivo de la odontopediatría en estos casos es preservar ese diente lo más que se pueda, porque no hay mejor mantenedor de espacio que, pues, el mismo diente, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues, estas imágenes son muy representativas, ya que vemos aquí, pues, dientes prácticamente muy destruidos, por ejemplo, esos son dientes de adelante, la fotografía superior. Así es. Donde prácticamente la caries, pues, ya destruyó la corona y no quedan más que, casi que puros... Restos. Sí, puros restos de radiculares. Y bueno, pues, ahí se ve en las fotografías de abajo la caries muy amplia, en varios molares. Y donde están las flechas, pues, es en particular una donde está un poco más, pues, llama más la atención. Sin embargo, en la otra, pues, sí se ven cuatro muelas muy malitas, por cierto. Sí, por ejemplo, llega el papá y, bueno, le explicamos que necesita este tratamiento. Sin embargo, nosotros, nuestro diagnóstico casi siempre, en general, es clínico, pero las radiografías nos complementan nuestro diagnóstico. Siempre como odontopediatras tomamos radiografías para ver el estado de las raíces, para ver su integridad, si no hay reabsorciones. Reabsorciones quiere decir que las mismas bacterias se han, yo les digo, los papás se han comido todo lo de alrededor, o sea, tanto el huesito, los ligamentos, ya sea interno o externo. Entonces, por eso verificamos en una radiografía que todo esté, digamos, en la medida de lo normal, porque, pues, una caries no es normal, ¿verdad?, sino que ya penetraron las bacterias y queremos ver el estado de la raíz para ver si todavía es viable realizar este tratamiento, la pulpectomía. ¿Qué instrumentos se utilizan para hacer este procedimiento? Exacto. Utilizamos un instrumento rotatorio, ah, como se ve en la imagen, así es, hay de diferentes marcas, pues ya uno elige cuál quiera comprar, y se utilizan limas rotatorias, no son las limas que comúnmente conocemos que son las manuales, necesitas utilizar limas especiales. Las convencionales. Exacto, ajá. La lima manual sí te ayuda a identificar el conducto cuando entras a cámara pulpar, pero, pues, ya las manuales son las que nos, ahora sí que es la maravilla porque nos ayudan a limpiar completamente el conducto de esa raíz. Casi, casi que es el que hace el trabajo. Así es. La otra más bien se utiliza, yo creo, como para la localización del conducto. Así es, ajá, exacto. Exacto, sí. Y bueno, pues ahorita más adelante vamos a ver también algunos temas que están relacionados con esto, que tú también inclusive nos diste ya el tema de pulpectomía en especial y cómo distinguirla de pulpotomía. Pero bueno, aquí tenemos el instrumento, me gustaría ver si nos puedes hacer una pequeña, pues, descripción, vaya, de qué es este instrumento. Bueno, este instrumento se carga, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a encender. Es como un celular. Es como un celular, sí. Y bueno, aquí tengo yo las limas que se van a utilizar porque el instrumento por sí solo no va a trabajar, necesita las limas. Y las limas, pues, hay de varias marcas. Aquí, por ejemplo, bueno, lo voy a intercambiar un poco porque primero se utiliza un abridor, que es como la más pequeña, ¿no? Y bueno, lo colocamos. Y corta, ¿verdad? Sí, gira. Bueno, sí, más bien gira y mencionan los endoncistas, va a ser un poco, o sea, va a retirar el tejido que esté descompuesto adentro, el tejido pulpar, para poderlo retirar más fácil, que con una lima manual a veces es muy difícil. Entonces, bueno, lo encendemos y lo maravilloso de esto es que no hace tanto ruido, o sea, como una pieza de alta velocidad que los pacientes conocen como el taladro, ¿verdad? Sí. Nadie le dice pieza de mano. No, nadie le dice pieza de mano. Nadie le dice turbina. Los pacientes siempre, todos dicen, doctor, va a utilizar el taladro. Sí, y este, pues si te fijas, no hace tanto ruido, es muy silencioso, gira. De hecho, no lo escucho, yo hasta acá no lo alcanzo a escuchar. Sí, gira y hay unos que giran, se llama clockwise, o sea, a sentido horario o contra horario, hay unos que son reciprocantes, este gira, pues, de ambos, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya lo introduces en tu molar, en el conducto, y entonces ya terminas instrumentación con este, cambias, porque va por tamaños, va por calibre. Me imagino que también lo puedes programar para que tú sepas cuántas oscilaciones o cuántas giros de por minuto. Sí, las limas, depende del proveedor del que compres, pues, él te va a explicar a cuántas revoluciones por minuto y lo vas a especificar aquí en tu aparato. Entonces, porque no nada más es cuestión de que rote y vaya instrumentando, ¿verdad? Este sirve para hacer la instrumentación y conformación, desinfección, conformación de lo que es el conducto de los dientes de los niños. Así es, sí, es más rápido. Bueno, el objetivo de la pulpectomía, ya sea que se haga manual o rotatoria, es limpiar los conductos de las raíces, porque ya las bacterias entraron, entonces ya están descomponiendo el tejido, entonces ya es, ya les digo yo a los pacientes, es como un caldo de cultivo allá adentro de bacterias. Entonces, hay que limpiar, obviamente el instrumento manual, pues, no es tan efectivo, el rotatorio es más rápido. El instrumento rotatorio solamente me va a quitar, digamos, toda la suciedad que hay ahí adentro y luego necesitas irrigar, necesitas soluciones irrigantes desinfectantes. No nada más es instrumentar, también irrigar y posteriormente secas y luego ya rellenas con un material que es, que tiene que ser en este caso de los dientes temporales reabsorbible y, pues, nosotros le llamamos obturar, o sea, rellenar esos conductos, ya que están huecos y limpios y desinfectados, se rellena y ya posteriormente se restaura. Muy bien. ¿Y con qué material se obtura o se tapa, digámoslo así? Pues, el material que usamos en odontopediatría tiene que ser un material reabsorbible. Esto quiere decir que como abajo de mi molar está el diente permanente, pues, obviamente tiene que ser un material que se reabsorba, para que el permanente pueda seguir su curso de exfoliación normal. Nosotros utilizamos Ultrapex, que es un medicamento a base de hidróxido de calcio y yodoformo. Hay muchos otros, pero generalmente se utiliza ese. Por ejemplo, en la imagen vemos cómo se ve un diente por dentro, porque generalmente los papás no lo conocen, entonces yo se los enseño. Y así se ve, de la imagen inferior, donde se ven como unos hoyitos pequeños, son la entrada de los conductos, donde entra nuestro instrumento rotatorio y limpia toda la extensión de la raíz. Es el orificio de entrada del conducto, ¿verdad? Lo estamos viendo desde arriba y entonces, pues, bueno, a veces, y se ven diferente también dependiendo del molar, dependiendo de la pieza. Hay unos que son más amplios, más anchos o que tienen mayor diámetro y unos son más angostitos, que no se distinguen tan bien. Y bueno, obviamente, mientras más instrumentado, ya cuando se instrumentó, se puede ver así como aquí. Yo creo que estos son ya conductos bien instrumentados, porque se ven muy bien definidos, ya se conformaron, ya se irrigaron, ya se limpiaron, ya se desinfectaron, ya están listos para su obturación, como nosotros le llamamos, o para taparlos, como dicen los pacientes. Rellenarlos. Rellenarlos o taparlos, que en realidad nosotros utilizamos el término de obturación. Entonces, este material, ¿cuánto tiempo dura este tratamiento? ¿Cuánto tiempo dura una pulpectomía? Pues, la pulpectomía bien realizada dura hasta la exfoliación normal del diente, o sea, por ejemplo, si yo se lo realicé a un niño de 3, 4 años, ese molar tiene que durar hasta que se caiga, que es más o menos entre los 11 y los 12 años, es su durabilidad. Es decir, el tiempo en que erupciona, tarde en erupcionar el diente permanente. Así es, claro que cada caso es diferente, pero generalmente ese es el tiempo de función. Es lo ideal, es lo que se persigue en cada tratamiento que se realiza en dientes temporales con la pulpectomía. Hemos tenido aquí varios invitados, la misma doctora ya ha estado aquí haciendo acto de presencia con temas relacionados a lo que estamos tratando aquí. Aquí estás hablando en un tema que subí a mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, al cual los invito a que se suscriban, porque tratamos estos temas de una forma sencilla, pero siempre muy profesional, donde haces una distinción entre qué es una pulpotomía y una pulpectomía, porque luego parecen términos muy similares y las personas no alcanzan a comprender cuál es la diferencia de una pulpotomía y una pulpectomía. También hablaste de coronas dentales infantiles, que es el procedimiento que sigue. Después de hacer una pulpectomía se tiene que colocar una corona encima y entonces, bueno, pues este es un tema que también nos vino a hablar la doctora. Así como que también nos viniste a hablar acerca del cuidado de la boca en los niños, el cuidado, cuestión de salud, de salud bucal, que son fundamentales. En cuanto a temas de instrumentación o temas de endodoncia, tenemos un múltiples, en el canal tenemos yo creo que más de 20 videos relacionados al tema. Hablamos también de instrumentación en endodoncia, pero en dientes permanentes con un especialista en endodoncia. Partiendo también de la base de que tenemos otro video de qué es una endodoncia. Y tenemos también videos de técnicas de obturación en endodoncia en dientes permanentes, con técnica termoplastificada, técnica de cono único, técnica, bueno, una gran cantidad. Ustedes búsquenlo en mi canal, Clínica de Ortodoncia Avanzada. Y también si quieren pueden seguirme en las redes sociales Facebook e Instagram, siempre bajo el mismo nombre, Clínica de Ortodoncia Avanzada. Y una de las preguntas que yo creo que muchos pacientes te hacen es, doctora, ¿por qué no mejor le quita el diente al niño? Sí, así es. Bueno, en casos así muy extremos, pues claro que ese es el último recurso, ¿verdad? Pero siempre le digo yo a los papás, lo importante es rescatar lo más que se puede ese diente o ese molar, porque no es lo mismo que el niño mastique con, digamos, lo quitamos y ponemos un mantenedor de espacio, que pues es un aparatito de alambre, soldado, o sea, no es lo mismo que coma con ese aparato a que coma con sus muelitas que a lo mejor se pudieron rescatar, ¿no? Entonces siempre el mejor mantenedor de espacio es el mismo diente, porque tiene el ancho necesario para que el diente permanente de abajo pueda erupcionar y pueda tener espacio para salir. Además, pues nos llegan niños, pues de todas las edades generalmente estos tratamientos, pues son desde niños de un año, dos, que llegan con caries muy severas, entonces, ¿cómo vas a quitarle un molar o un diente a un niño de dos, tres años que todavía le faltan otros nueve años para que se vaya a caer? Claro, como les comento, hay dientes que de plano no se pueden y pues ni modo, se tienen que extraer. Ni siquiera con pulpectomía, porque ya la infección está muy desarrollada, muy avanzada, ¿verdad? Así es. Y bueno, ¿sabes una cosa? Que yo incluso siento que es más económico hacer la pulpectomía, porque de momento una persona puede decir, bueno, ¿cuánto me cuesta el procedimiento de la pulpectomía? ¿Cuánto me cuesta el procedimiento de la extracción? Entonces, pues a veces da un poco de dolor, pero yo creo que Imen, o sea, hablando en caso de sus hijos, deben de pensar de esa forma, porque de momento se les puede a lo mejor realizar la extracción, pero como dice la doctora, pues el diente permanente cuando quiera hacer erupción no va a encontrar su lugar, porque ya todos se movieron en el transcurso del tiempo que el diente está ahí formándose, queriendo y no, y queriendo y no erupcionar, pues los dientes se mueven y ya no van a encontrar lugar, entonces van a tener que gastar en un tratamiento de ortodoncia. De ser así, pues ahí los espero en el consultorio. ¿Verdad? Entonces, si se quieren ahorrar un tratamiento de ortodoncia, realmente, como lo dices, el mejor mantenimiento, el mantenedor de espacio es los mismos dientes. Pero yo quiero que le expliques de una forma sencilla a nuestro público cuáles las ventajas sobre la técnica manual. Sí, por mucho tiempo se usó la manual, pero la manual, pues bueno, para empezar a trabajar con niños a veces es un reto para nosotros, porque el niño se mueve, no nos permite a veces tener mucha visibilidad, entonces, bueno, aparte tiene que ver mucho la habilidad de uno, pero principalmente las limas manuales, pues no es lo mismo, porque este instrumento gira, es más rápido, encuentras el conducto y rápido el instrumento hace su trabajo. Y en el manual, tú tienes que hacerlo manual, o sea, de que no lo encuentro, y sobre todo en molares superiores es más complicado, porque tu visión es indirecta, utilizas el espejo o te tienes que agachar, entonces, además involucraba más tiempo, o sea, por ejemplo, yo lo comparo en mi práctica desde antes yo de tener el rotatorio, yo decía, no, con las manuales me tardo hasta una hora o más, y a veces, como bien lo comentaba hace rato, de que la anatomía de cada molar en los conductos es diferente, hay conductos accesorios, o sea, se supone que cada molar tiene de dos a tres conductos, pero no lo logras ver con una lima manual, y con el instrumento rotatorio, pues es más rápido, o sea, si yo me tardaba con el manual una hora, pues con el rotatorio es veinte minutos, o sea, es mucho más cómodo para el paciente, y pues la gran maravilla también es que no hace tanto ruido, entonces, claro, bajo anestesia local, obviamente, y trabajas más rápido y es más eficiente. Bueno, y profesionalmente siempre nos han advertido a nosotros que ejercemos la odontología, y más los que ejercen la odontología infantil, que el tiempo es muy importante, ya que los niños se desesperan. Así es. El índice de que el niño permanezca quieto, calmado, tranquilo, sentado, en el consultorio, porque pues hay niños muy inquietos, y entonces si tú estás haciendo un procedimiento que es largo, tedioso, el niño se puede desesperar, y entonces pues también tiende a que el tratamiento pues sea, digamos, pues hasta en el éxito repercute, y de otra manera, con esto, pues te ahorras tiempo, y evidentemente no vas a, pues a mortificar al paciente tanto tiempo, y pues todos contentos, contento el papá de los niños, contento los niños, contento el doctor, todos felices y contentos, ¿verdad? Así es. Aquí lo más preocupante, fíjate que he notado que muchos papás, después de que les realizan este procedimiento, pues ya no se les ocurre regresar a que se les coloque la corona, como ya mencionamos, y como ya nos diste un tema de colocación de coronas infantiles. Entonces, bueno, ya se hizo el tratamiento, porque no nada más se usan en las pulpectomías, también cuando haces pulpotomía, después de la pulpotomía, pues el diente queda como deshidratado, ¿no? Sí, así es, además, a veces queda débil de sus paredes, entonces, bueno, dependiendo del caso, pero la gran mayoría, lo ideal es que en esa misma cita, yo siempre les digo a mis pacientes, en esta misma cita yo le hago la pulpectomía y corona, o sea, no, es muy raro que el paciente regrese para la corona, lo ideal es hacerlo en la misma cita, para que ya esté sellado completamente, en algunos casos, pero son muy contados, si se utiliza otra restauración, pero generalmente, pues son molares, como mencionamos al principio en la primera imagen, que son molares muy destruidos, o sea, y ahí ya no es factible poner, decían los pacientes, un relleno, ¿no? Ahí ya se tiene que poner una corona, para que nos proteja, pues, del tratamiento que hicimos adentro, ¿verdad? Y bueno, hay coronas de todos los tipos, hay coronas metálicas, coronas de celuloide, coronas de resina, coronas híbridas, coronas, este, bueno, de circonia, en dientes temporales, dependiendo incluso hasta de su presupuesto, del gusto. Bueno, todo es con anestesia local, obviamente, se tiene que tener un aislamiento, que vemos en la imagen, como el, le digo yo a los niños, es el globito, ¿no? Es un dique de hule, ¿verdad? Que nos permite aislar la boca y solamente trabajar donde vamos a trabajar. Se instrumenta, obviamente, instrumentación rotatoria, se irriga, lo que les comentaba, con soluciones desinfectantes, después se seca y se rellena con un material reabsorbible, y pues ya al final se coloca su restauración final. Que generalmente es corona, como comentábamos. Porque el papá clínicamente solo va a ver la corona en la boca de su niño, pero yo siempre les tomo la radiografía para que vean cómo se ve, cómo se ve en una radiografía. Y así es como se ve, se ven los dos molares con sus coronas, por ejemplo, en la primera imagen, en la de abajo, pues, un molarcito. Esos piquitos blancos, ¿verdad? Sí, esos piquitos blancos son el material de relleno, o sea, el material de obturación que se utiliza, y así es como se ve una pulpectomía. Como si fueran los cuernos de un toro, así, separaditos uno del otro, y cuando son molares, pero mira, ahí también tienes una foto de un diente que es nada más se le ve ahí un conducto, ¿verdad? Sí, un canino, así es. Entonces, bueno, estas fotos son muy representativas ya cuando el trabajo está terminado, es decir, no solamente se instrumentó, que en este caso, pues, bueno, está instrumentado con técnica rotatoria, sino que además se obturó, o si ustedes le quieren decir, se tapó, está tapado, obturado, rellenado, y además ya tiene la restauración final para que el paciente, pues, se pueda ir tranquilamente utilizando prácticamente su muelita ya para poder comer. De acuerdo a cómo tomas la radiografía, pues, ya se van a ver las dos raíces, o a veces se ve un poquito empalmada, pero esa es la idea, ¿no?, de cómo se ve, y que el papá sepa que se realizó ese tratamiento. Es que a veces también son desconfiados los papás de los niños, y entonces, oiga, doctor, oiga, doctora, ¿qué le hizo a mi hijo? Yo, pues, yo le veo la corona, pero, ¿y dónde está? Me cobró una pulpectomía, ¿verdad? Sí. Entonces, mire, señora, aquí está la pulpectomía, esas puntitas, esas rayitas blancas, esas son, ¿verdad? Así es. Pues, bueno, el tema es muy interesante, es muy bonito, además, porque es relacionado a los niños, y además a la salud, el bucal de los niños, lo cual es muy importante, tenemos que crearles un hábito, un hábito de ir al odontopediatra, bajo situaciones que no sean de emergencia, para que, pues, ellos no sientan la frustración de que algo malo les va a suceder, sino al contrario, nosotros somos, pues, personas que lo que queremos hacer es, pues, solucionarles la problemática que vayan teniendo en su boca. Los invito a que se suscriban al canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube, y también a que nos sigan aquí, en el canal de TVUG, todos los viernes, a las ocho y media de la noche. Muchas gracias, Dani, por estar aquí en el programa. Muchas gracias. Hasta la próxima.